La muestra tiene representatividad entre escuelas de gestión estatal y privada y permite representar al AMBA separado del resto del país, como para intentar empezar a ver algunas tensiones que se pueden estar dando ahí. A partir del 2012 vamos a ir tomando además del país provincias separadas, estamos pensando en Mendoza y en Ciudad para la toma del 2012, como para poder empezar a ver qué realidades son más fuertes en qué lugares del país. No nos retrasamos con esta presentación, en realidad debería haber sido como a principios de marzo, pero en realidad no nos pareció oportuno cuando se estaba discutiendo el tema de paritarias en la escuela media, plantear el tema de qué pasaban las escuelas. Me parece que se iba a mezclar todo esto con un tema salarial que tiene mucha importancia, pero que no era lo que nosotros queríamos. Dimos a conocer el resultado porque nuestro interés es en promover un debate y un diálogo sobre algunas cosas que encontramos que nos parecen interesantes, convencidos en que el tema de la educación es un tema fundamental y básico para el desarrollo de nuestro país y que es un tema que tenemos que tomar conciencia todos. Hemos detectado quizá una falta de consolidación de equipos en las escuelas. Esta rotación que hay a veces entre los directores, los docentes, impide la formación de equipos que puedan plantearse metas y objetivos a cumplir en el tiempo. Y otra cosa que llama la atención es el ausentismo de los docentes, de los alumnos también. En nuestra universidad no hablamos de edad jubilatoria porque en nuestro estatuto, que es de 1958, nunca habló de edad jubilatoria. Me parece que acá a veces se dicen las cosas de otra forma, por algún motivo que no sé. Pero nuestro estatuto marco del año 58 que es la Universidad de Buenos Aires, da de baja a los docentes a los 65 años de edad y contempla que aquellos docentes que no estén en condiciones de jubilarse los debe indemnizar y establece la forma de indemnizarlo. Lo cual queda claro que nunca estuvo ligada la baja de los docentes a los 65 años con su jubilación.